Leónel Fernández en pocas horas empezará a ser llamado expresidente, mientras estos y otros pensamientos cruzan por la mente del mandatario saliente, en los pasillos se escenifican encuentros como estos. Con un ánimo parecido al de los deudos al final de un novenario, los funcionarios intercambiaban sonrisas que de repetirse no serán en este lugar. Este lunes el presidente Fernández se lleva un recuerdo más, recibió las últimas cartas credenciales de nuevos embajadores, en este caso las de Enrique Paguagua y Julio Portillo, de Nicaragua y Venezuela respectivamente. Luego de estos honores, regresó el silencio. El vacío se siente en diferentes áreas, un silencio que espera ser llenado por nuevos inquilinos. Mientras seguía reinando el silencio en la mansión presidencial, el mandatario efectuó su última juramentación. Oscar de la Renta, el más famoso modisto dominicano, será por decreto del Poder Ejecutivo embajador de buena voluntad ante el mundo. Los escritorios y hasta las paredes del palacio empiezan a ser despojados de objetos cuya propiedad se atribuyen a algunos incumbentes. Las fundas negras que usualmente sirven para contener basura, además de las cajas vacías, fueron útiles para mudanza. Mientras tanto, Guillermo Aracón entregaba al mandatario un reconocimiento que le hizo la Universidad de Harvard. Los comunicadores se mantenían atentos a cualquier movimiento de funcionarios, pero ni siquiera los más controversiales tenían algo que decir. En medio de este ambiente, hubo quien rememoró una frase atribuida a Joaquín Balaguer. El poder es como un rayo, entra como un relámpago y sale como un trueno. Carlos Alonso, Noticias Supercanal.